Mucho Sentado Hoy tengo que aparentarles a guardián Después de haber pasado un tiempo Por nuestra escuela Bien Guardián La mano Bien Otra Muy bien Atención Saludo Muy bien, saludos Punto Punto Bien Bien Acá Bien 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 Cierra Cierra Bien Sentado Sentado Bien De pie Bien Guardián Atrás Atrás Sentado Bien De pie Guardián Atrás Bien 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 Aquí Atrás Atrás Sentado Muy bien Guardián Bailar Arriba Bien Muy bien Bailar Bien Muy bien Tierra Bien y Guardián Aquí 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 Aló Bien Un 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 Muy bien, guardiado, contacto, 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 vamos, Muy bien, muy bien, 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 guardiado, Bien, guardiado, contacto, 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 contact Comer. Bien, campeón. Bajar. Sentado. Sentado. También nuestro perro guardián está hecho para, como su nombre lo dice, guardiarnos, cuidarnos. Solo va a estarle una orden y él nos va a proteger a la familia y a lo que nosotros querramos. Por favor, este ejercicio únicamente queda en manos de profesionales. No intente tratar de hacer un perro guardián que le defienda su casa a no ser por la orientación de personas como nosotros, técnicos, profesionales. Bien. 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 Calta. ¿Quién, es aquel? ¿Quién, muy bien, lo damos a as видел con algo de saber, para que el trabajo es fan! ¡Varto! Cualits. ¿Quién. Recía, está conectado. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Adelante! Como lo ven, es un perro muy bien hecho en agresividad. Si quiere tener un perro así...